Hace algunos días, por aquí les comentamos en un video que Álvaro Delgado, el periodista Álvaro Delgado estaba difundiendo este rumor que le llegó sobre la intención que tendría el cártel del PRI en cambiar de candidato. Él decía que como en las encuestas José Antonio, el Dubalín Miado, no más, no levanta, ya se estaba planeando en que fuera Aurelio Nuño el que mandó masacrar a los ciudadanos de Nochistlán, que no se nos olvide, que fuera este el candidato que llegara a sustituir a José Antonio el Miado. Yo no sé si esto sea verdad, el caso es que el día de ayer también López Obrador se sube a ese tren. Estuvo visitando algunos de los municipios del estado de Campeche y en el municipio de Candelaria, dijo también esto, que de hecho ya lo estaban sustituyendo, que por eso estaba acompañando a todos los mítines José Antonio el Miado, perdón, a Aurelio Nuño a José Antonio el Miado. López Obrador dijo literalmente que ya se está sustituyendo. Creo que el plan es cambiar a Mith y poner a Nuño, porque Mith no levanta y creo que van a querer cambiarlo. Por eso es que a Nuño me lo están lanzando un día sí y el otro también. Esto en referencia a los señalamientos que hizo el delincuente Aurelio Nuño hace unos días sobre la intención de ahora sí quitar la reforma educativa. Antes no, pero ahora sí López Obrador dice que la va a echar para atrás. Entonces salió por ahí Aurelio Nuño a atacar a López Obrador diciéndole que era una tontería. Y López Obrador le contestó el día de ayer en Campeche diciéndole que él dejó tirada la Secretaría de Educación Pública. Están destruidas muchas escuelas por los sismos y se fue a la campaña. Se le olvidó que era secretario de Educación Pública. Dejó ahí a un salinista, a Otto Granado Roldán, que es especialista en vender plazas. Vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes. El que está de secretario de Educación ahora, bueno, a Otto Granado Roldán. Pero López Obrador, López Obrador se sube al mismo carro algo que estaba explicando Álvaro Delgado. Álvaro Delgado decía que la intención es esa, ¿no? Que van a cambiar a José Antonio Elmiado y van a poner a Aurelio Nuño. No lo sé, puede ser verdad, porque definitivamente en los mítines en los que se ve a la gente acarreada, pues van con unas caras, ya lo platicábamos ayer, anteayer en un video, van con unas caras de mitad, me voy a tener que tragar a este hablando por 300, 500 pesos, unas caras de desesperación y de aburrimiento que no pueden con ellas. Entonces, pues López Obrador, que seguramente también tiene información de este tipo, lo repite, van a cambiar a José Antonio Elmiado y van a poner en su lugar al delincuente Aurelio Nuño. Pues veremos a ver qué pasa. Saludos compas.